¡Que pase Berto Romero! ¡Vamos con él! Berto, bienvenido Berto, una semana más. Tú tranquilo, no hay prisa, ya está. ¿Cómo estás? Muy bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien también. Bien, contento. Bueno, eso es bueno. Sí. Eso es bueno. Depende. Es sano. Claro. Bueno, vamos a iniciar el consultorio de hoy, vamos a ayudar a mucha gente hoy. Sí. Y vamos allá. Venga, vamos. Vamos con la primera pregunta. Es un audio de WhatsApp de Alfonso de Segovia que pregunta sobre física. Vamos a escucharlo. A ver. Mi nombre es Alfonso, soy de Segovia y te quería preguntar, a ver, si la teoría de cuerdas asume que las partículas materiales aparentemente puntuales son en realidad estados vibracionales de un objeto extendido más básico llamado cuerda o filamento, ¿por qué cuando te lías con una tía y no terminas te duelen tanto los huevos? Gracias. Qué giro, ¿no? Qué giro final, ¿no? Pues, porque hasta que no sepamos con seguridad si la teoría de cuerdas es realmente una teoría del todo que unifique los enfoques de la mecánica cuántica y la relatividad general ante una negativa, habrá que seguir pelándosela como si no hubiera un mañana. Suerte, Alfonso. Y gracias. Suerte. Claro. Sí, sí. Atención al siguiente mensaje. Sí, sí. Esto os va a encantar. A mí me ha gustado mucho. Es uno de los mensajes más ricos y complejos y más preñados de información que he recibido hasta hoy. Se intenta, en el mensaje que vamos a escuchar, en tan solo 20 segundos, se intenta plantear una pregunta, se acaba planteando otra y en esos escasos 20 segundos se gesta un drama de pareja. Mucha atención, mucha atención. A ver. Hola, chicos. Os comento. Hay un plan que ha sido abortivo, el de ir a cenar a la AZA. Abortivo. Abortado. Los planes son abortivos. Abortivo no existe. Abortar, abortando, abortado. Abortado. Bueno, ¿cómo podéis currar? Está de igual que ha dado tocando me las narices. No, no, paga. ¿Y colgó? ¿Y colgó? Querida amiga, si el plan era ir a cenar o algo así y no lo habéis hecho, el plan ha sido abortado. Si el plan esa noche era interrumpir un embarazo, entonces era abortivo. Y si no lo habéis llevado a cabo, ha sido abortado, ¿vale? Era un plan abortivo abortado. Me ha recordado a mi padre cuando me decía que él lo podía entender todo porque él era muy comprensible. Claro, claro. Y en su caso era cierto porque se le entendía muy bien, pero no quería decir lo mismo, ¿vale? En cualquier caso, por favor, espero que el enfado entre vosotros no haya ido a más y lo hayáis podido abortar a tiempo. Siguiente pregunta. Este es Toni de Elche, la envía por WhatsApp, es un texto y me dice, ¿qué debo hacer para sorprender a mi novia en San Valentín? Hombre, esto es de mucha utilidad. Vale. Sí, sí, muy importante. Sí, Toni, toma nota. Consigue un disfraz de Papá Noel, una máscara de gas de la Segunda Guerra Mundial, una olla grande, una traca de petardos, un melón que esté maduro, un cuchillo y compra 100 o 200 morcillas picantes, ¿vale? Cuélate en su habitación, la de tu novia, coge las morcillas y vacíalas, quítales el pellejo, ¿vale? Flu, flu, flu a todas, las reservas. Todo el relleno de las morcillas lo juntas en un cubo, ¿vale? Has reservado los pellejos. Entonces, con una brocha pintas todas sus cosas de la habitación con el pringue de la morcilla, toda la habitación, todo. La braga, la ropa, las paredes, todo. Entonces, te pones la parte de arriba del disfraz de Papá Noel y la máscara de gas. Con el cuchillo le haces un agujerito en el melón, del tamaño que tú necesites, ¿vale? Consigue una buena erección y clava ahí tu pene. Túmbate en la cama, échate los pellejos de las morcillas por encima y espera. Cuando ella entre, enciendes la traca de petardo dentro de la olla y la tapa. ¡Pa, pa, 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 pa! Que peten fuerte dentro. Y grita, ¡el fin está cerca! ¡Arrepentíos! Estoy seguro de que la vas a sorprender. Es muy complejo, ¿no? Oh, requiere mucha producción Por favor, si alguien lo hace, que lo grabe No, no Y nos lo mande, por favor, por favor Vale, el siguiente Hoy voy por faena, voy a dar respuesta a muchas preguntas Sí, sí, estás muy asertivo Sí, quiero ayudar, tío El siguiente audio lo envían por WhatsApp Vamos a escucharlo Hola, Berto, buenas noches Me llamo Davo Enhorabuena por tu programa Nada, quería consultarte, bueno, consultarte, que me ayudase Tengo un pequeño problema Yo no hablo mucho, pero por teléfono Me cuesta mucho despedirme No sé cuándo hay que colgar No sé cómo hacer para colgar Entonces, a ver si pudieras echarme una mano Y darme unas pautas Para cómo poder colgar Vale, bueno, pues nada Espero tu respuesta Por cierto, he dicho Enhorabuena por tu programa Pero es de buena fuente Entonces, bueno Enhorabuena por tu trabajo Pues nada, que eso Espero que me contestes Bueno, cuando puedas Supongo que tendrás muchas cosas que Te dirá la gente Y muchas consultas Pero bueno, si pudiese Resolver la mía Pues te lo agradecería Vale Pues nada Hasta Hasta Bueno, luego no Porque No sé si lo Hoy es viernes No sé si hoy hay programa Bueno, la semana que viene O cuando Cuando sea Sí, bueno Entonces Pues eso A ver si me puedes ayudar ¿Vale? Sí Nada, espero tu respuesta Y verte Por la tele Claro Te voy a ver en persona ¿Vale? Nada Hasta Hasta luego Hasta luego Bueno, voy a quitar el dedo de aquí Porque no sé decir otra cosa Bueno Sí, señor La noche de la verborrea Sí La verborrea noche Bueno, siguiente pregunta Venga Víctor Víctor ha enviado un mensaje Que me dice lo siguiente mensaje Dice Berto Estoy preocupado por mi hija de cuatro años Te ruego que escuches este audio En el que responde a la pregunta ¿En qué se diferencian los chicos de las chicas? Lo escuchamos con atención Lucía Lucía ¿En qué se diferencian los chicos de las chicas? Que los chicos tienen pene Y las chicas tienen pupila ¿Pupila? Los chicos tienen pene Y las chicas tienen pupila No engaña a nadie No, no Víctor añade la pregunta Dice Me preocupa el futuro de mi hija Que pueda sufrir algún daño ocular Dice 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 que No sabe qué hacer Dice que no sabe si sentarse con ella A aclarar conceptos O comprarle unas gafas de esquiar Víctor No te preocupes Porque en principio No está diciendo nada incorrecto Los chicos tienen pene Y las chicas tienen pupila Sí, tienen dos Sí, sí Pero una tienen Sí, sí No dicen nada ¿Vale? Sí, sí, sí Yo cambiaría la pregunta En lugar de preguntar ¿En qué se diferencian? Le diría Lucía Dime aquello de los chicos y las chicas Para que ella nunca le pueda acusar De haberle engañado Claro Ya está Porque es divertido Por ejemplo Mi hijo El pequeño Que tiene dos años No pronuncia bien la D Y a veces dice R En lugar de D Sí ¿Vale? Así que yo le doy objetos Esto es cierto que lo hago Y le digo Por favor ¿Puedes pedirle a mamá Que guarde esto? Sí Y él va a su madre Y le dice Mamá, guarra Pero Pero Es una broma Es una broma Claro Claro, claro Dice Digo Dile Me lo guarras Digo Dile Que tú Pídele a mamá Mamá, guarra Y yo Y todos Nadie está haciendo nada malo ¿Vale? No, es verdad Y nos echamos unas risas ¿Vale? Víctor Un beso, Lucía Aprovecho para señalar Que Santa Lucía Es la patrona de la vista Lo dejo ahí Vale, vale, vale ¿Vale? Venga Más, más Venga Aleix de Barcelona Pregunta lo siguiente Dice ¿Cómo mierda saben las palomas mensajeras? ¿Dónde tienen que ir? Primero que nada Educación Bueno, bueno Pero a él lo expresa No hace falta poner eso Esto he pensado Aleix Entra en Google Y pregúntalo Pero como a él Me lo ha enviado Pues lo he hecho yo Resulta Aleix Que las palomas mensajeras No van Solo vuelven Como Chenoa ¿Sabes? La paloma solo vuelve O sea ¿Lo sabíais esto? No Claro Tú solo me puedes enviar Un mensaje a mi casa Con una paloma Que se haya criado en mi casa Solo sabe volver O sea Yo no puedo Claro Yo no puedo decir Vete a casa de Andreu O hace Tiene que ser Hace Ella Si tú Si me la das tú Yo la tengo en casa Y cuando te quiera enviar un mensaje a ti Pues te mando tu paloma Tengo que tener La casa llena de palomas Con etiquetas de todo el mundo ¿Vale? O Aleix O te la doy yo criada O te vienes a casa A criar palomas en secreto Te voy a pillar enseguida Va a ser complicado Es como que para que alguien te envíe un whatsapp Tu teléfono lo hubiera tenido que montar él ¿Vale? En su casa El señor Nokia Cuanto aprendemos contigo Por eso las palomas mensajeras no se pueden usar Para dar sorpresas Si no hubiera incluido una en lo de San Valentín Llegando por sorpresa a picotear el melón Mientras Ha sido fantástico ¿Tengo más tiempo o no? Bueno, te quedan tres minutos Venga, vamos Otra, va Vale, pues esta no Pasamos otra La de Cristina no Ya para la semana que viene Vale ¿Cuál es la siguiente que tengo? A ver Vale Esto os va a interesar Bueno, no lo sé Yo cuando Cuando te traigo aquí las preguntas Yo he escogido ya O sea, las he escogido Has hecho ya una selección, ¿no? Estas son las mejores Ya, ya Las más normales Llegan cosas que Que, bueno Por ejemplo Yo miro los vídeos Los veo todos Un espectador me envió este vídeo A ver No pasa nada más, ¿eh? La música la hemos puesto nosotros, ¿eh? Que conste Está el vídeo Está el gato mucho rato mirando Y ya está Claro Claro, yo me quedé hasta el final Digo, a ver qué pasará, ¿no? Hombre, es un poco hipnotizante, ¿eh? Claro, porque el gato tiene cara como de persona Se parece un francés viejo, pero Un francés viejo Sí, un gendarme, ¿no? Ya Y ya está, y todo el rato así Sí Y no venía con nota adjunta ni nada Creo que al final mete la mano a él Como para empujar al gato Para que se acerque más, pero Y luego Me envía otro vídeo Y digo, bueno, pues este será Y me envía Este otro A ver Yo pensé, bueno, pues ahora le dará el jamón Y dirá Mi pregunta es No, no, no Le da el jamón Al final el gato se lo come Al final previsible Sí Yo no sé qué quieres que haga con esto, ¿eh? Yo he pensado O bien Te las junto todas un día Y hacemos el día raro Y te pongo aquí cosas que te van a petar la cabeza Me interesa un poquito O cada día Al final te pongo la rareza del día No sé Joder, es que me gustan las dos opciones ¿Os gustaría el día raro, por ejemplo? Sí, claro Un día bizarro, ¿no? Espera, espera, espera Que es que me los conozco ¿Os gustaría al final de cada día un poco? Sí, ¿eh? Les da igual todo No, porque lo quieren Lo quieren todo de una dosis Lo quieren todo de golpe Bueno Ahí están las maneras de contactar Pregúntale a Berto Hola Tarjeta postal Avenida de los Artesanos 6287603 Cantos, Madrid Fax 917368925 ¿Ha llegado algún fax? Sí Pues enséñalo Vale, vale El próximo día los enseño Claro Y Whatsapp Es que han llegado fax que ponen Hola, tengo el fax Funciona Bueno, bueno, pero ¿Qué hago con eso? Va por ahí la cosa Va por ahí Y el papel fax es malo Ya, ya Y Whatsapp 606-373-058 Gatos Más gatos mirando, no O al menos mandar el contraplano Porque ahora nos quedamos con la duda De cómo sería el hombre Que le ponía el jamón con el dedico Bueno, me lo imagino No sé si quiero verlo Ya Volvemos mañana en Leitmotiv Gracias, Berto Adiós Buenas noches Gracias, Berto Gracias, Berto Gracias, Berto Gracias, Berto